Acceso y navegación en Programación Existen dos botones principales para programar el sistema de seguridad PowerMax. El botón Siguiente y el botón OK o Mostrar. Además, también utilizaremos el teclado para introducir datos más específicos. Para acceder a Programación, hay que pulsar el botón Siguiente hasta que aparece en el display Menú de instalador. Después pulsamos OK y el sistema nos preguntará el código de instalador, que de fábrica es 4 9. Una vez que estamos ya dentro de instalación, encontramos 13 menús que se irán mostrando pulsando sucesivamente la tecla Siguiente. Accedemos en cada uno pulsando la tecla OK. En cada uno de estos menús encontramos submenús para programar diferentes opciones que también se muestran pulsando la tecla Siguiente. Para salir de los submenús y menús, pulsamos la tecla Total y damos a OK para salir definitivamente de Programación. Memorización de transmisiones. Como ejemplo, vamos a memorizar un detector de infrarrojos como Zona 1. Entramos en Programación, vamos al menú Número 2, Memorizar, pulsamos OK y buscamos con la tecla Siguiente el display Memorizar sensores. Pulsamos OK. Elegimos el número de zona, en este caso la zona 1. Sabemos que está libre porque no vemos el icono de Ocupado. Pulsamos OK y en el display podemos leer Transmita ahora. En este momento, hacemos Transmitir al equipo, por ejemplo, poniendo la pila en el portapilas de la placa del equipo. Esta melodía indica que lo hemos hecho correctamente. Ahora vemos el icono de Zona Ocupada. Nos salimos de Programación y colocamos el detector en su desplazamiento definitivo. Definir zonas. Vamos a definir la Zona 1, a la cual le hemos memorizado previamente un detector de infrarrojos. La Zona 1 la programaremos como Zona retardada 1 y le asignaremos el nombre de Puerta Principal. Para ello, entramos en Programación. Vamos al menú Número 3, Definir zonas. Pulsamos OK y vemos Tipo. Pulsando OK y avanzando con la tecla Siguiente, podemos observar los distintos tipos de zona. Puede ver el significado de cada una en el manual de usuario. Seleccionamos Retardada 1 y pulsamos OK. Las zonas retardadas son a las que les podemos asignar un tiempo de retardo, de alarmar, para dar al usuario la opción de desarmar el sistema dentro del tiempo establecido. Ahora vemos Nombre. Pulsando OK, podemos seleccionar entre 32 nombres diferentes. Seleccionamos Puerta Principal y pulsamos OK. Ahora podemos elegir si esta zona avisa con un sonido cuando detecte movimiento. Este es el llamado Efecto Trastienda. Pulsando OK, seleccionamos entre Activo o Desactivo. Parámetros de la central. Vamos a programar el tiempo de entrada y salida para la zona 1 que acabamos de definir como Zona retardada. Para ello, tenemos que acceder al menú de Parámetros de la central. Entramos en Programación. Vamos al menú número 4, Parámetros de central. Pulsamos OK. Vemos el submenú Tiempo de entrada 1 y pulsamos OK. Pulsando la tecla Siguiente, vemos las diferentes opciones de tiempo. Seleccionamos en este caso 15 segundos y pulsamos la tecla OK para confirmar. Avanzamos con la tecla Siguiente para buscar el submenú Tiempo de salida. Y procedemos como en el caso anterior. Para salir, pulsamos Total. Parámetros de comunicación. Vamos a programar los teléfonos personales a los que la central llamará para dar los avisos. Para ello, entramos en Programación. Vamos al menú número 5, Comunicaciones. Pulsamos OK. Avanzamos con la tecla Siguiente hasta encontrar Teléfonos particulares. Pulsamos OK e introducimos el número de teléfono. Confirmando con la tecla OK. Avanzamos para programar el envío a particulares y aquí seleccionamos Todo. En este caso, recibiremos todos los mensajes, tanto alarmas como alertas, abiertos y cerrados. Nos salimos de programación con la tecla Total y OK.